Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Como habéis visto en el título del vídeo Hoy vamos a jugar un face to face Que parece que Chris Marley, que ha sido el creador Tenéis su canal en la descripción Parece ser que lo ha hecho especialmente para Cosy Burger Porque mira, coches de hamburguesa Hamburguesas allí delante El suelo de venta Bueno, 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 bueno Vais a flipar Bueno, antes de continuar Deciros que estamos en un cara a cara Y si os gusta este tipo de vídeos Solamente tenéis que reventar el vídeo a likes Y vamos a ver si podemos llegar a 1500 En menos de 20... Sí que es verdad que ni al principio me dejéis pasar Es que me da ganas de coger a este hombre las ruedas Y pintárselas de color verde, tío Que parezca un moco Uy, 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 vale Ya se está empezando a liar, eh Ah, lol, que hay una... Hay como una pared invisible What? Vale, 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 vale Pues nada, pues eso chicos 1500 likes en menos de 24 horas Y en menos de dos días os subo otro Pero para eso tenéis que apoyar el vídeo, ¿vale? Ya que va a ser bastante largo, ya lo veréis Porque estas carreras duran ¿Cuántos puntos? ¡Ay, mi madre! Son 19 puntos ¡Aaah! Vale, le podría dar al turbo Pero creo que si le doy... Hola ¿Te puedes quitar? No pasa nada, te adelanto y ya está Vale, ahí está... Uy, 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 uy Vale chicos, nos ponemos en primera posición Eso es bueno, ¿vale? Eso lógicamente es bueno Vale, derrapamos aquí Madre mía, madre mía Pedazo de derrape acabo de realizar Seguramente el mundo me esté diciendo Eres un máquina, bro Uy, que voy Pues no se ha apartado, ¿eh? Digo, a lo mejor se aparta o... O algo, sí, se va a apartar Uy, uy, uy Vale Cuidado Madre mía Bro, bro, pero ¿a dónde me lleva este? Me quería llevar allí a la Murvesa o algo Pero... Vale, confirmamos que este hombre lleva más lag Que... No sé, que la teletienda Uh ¿Pero qué haces, travieso? Madre mía Pobre coche, bro Yo de verdad Si me para la policía le diré He tenido un accidente Pero la matrícula no sabía que estaba tan inmovilizada No sabía que estaba partida por la mitad Vale, ahora el coche... Ay, va Se lió Se lió Se prendió la llama, ¿eh? Os digo que se prendió la llama Y no la del fuego, no Se prendió la de... Pero, pero, pero ¿Cómo eres tan bachoqueta? Eh, eh, perfecto, perfecto Bueno, bueno, bueno Oye, nada mal Vale, sigo primero, ¿no? Vale, el segundo para tenerlo en cuenta es Jef, 87 blank Iba a decir chef Pero bueno, como quiera que le diga, ¿vale? Yo le digo jefe Y ya está Oh, amigo Vale, ahí... No me lo puedo creer Vale, lo bueno es que si vienen los coches rampas con la moto Vamos a poder saltar Ese, ese es el segundo Ah, no, no, no Le han adelantado Ahora es David King Sí, sí, sí Ahí estamos Perfecto, perfecto 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 To ¿Para qué? ¿Para qué giro? Es que no lo he No lo he Ya me han adelantado cuatro Casi Míralo Antes lo digo, antes pasa Hola, buenas tardes Te lo dedico, toma ¿Veis? Cosi, ¿dónde está la hamburguesa? Nada, chicos La he puesto en el mapa ¿Me respetas? Muchas gracias A ver qué... Uy, el camión Mira, amigo Vas a tener suerte Porque sería capaz de coger el camión y matarte No No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero, ala, ya apareció bien No me digas que si te pones de lado Bro, 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 bro Por aquí solo entra Madre mía Que la he levantado Bueno 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 Pum 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 ¿Alguien más quiere ser comida para la hamburguesa? ¿Te imaginas? Bueno, como veis Está Chris Marley vendiendo hamburguesas A un precio de 3 dólares Creo que pone Es que no lo puedo ver Voy en movimiento y se... Se difumina Vale No, ahora no he aparecido, tío No me lo puedo creer Me van a reventar la cabeza Solo puedo hacer algo Y es dejar que pasen estos Vamos, vamos Pasa 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 Ahora Ahora No Bueno, bueno, bueno Bueno Tenemos aquí A John Travolta Ay, my Adiós Vamos a morir todos Sí, sí, sí Tú tírame Prefiero que me tires antes de que venga el camión ese y me reviente la cabeza Madre mía, madre mía, madre mía Vamos a meternos por aquí a ver si hay suerte Ah, pues mira, ha habido suerte Ha habido suerte del amor ¿Cuánto pone? Tres dólares Sí, pone tres dólares Vale, chicos Vamos segundos, eh Tenemos a David Que va primero David, ven aquí con papi, bro Que no te voy a hacer Vale, vamos a cogerlo de lado Porque creo que si lo cogemos de lado Aparecemos hacia adelante Bueno No hemos aparecido Pero un poquito Vale Este perfecto Este lo salto Vale Intento no salirme Viene en otro Madre mía, el de la moto No me lo puedo creer La que le he metido al pobre de la moto ¿Me dejas? Gracias Gracias, a ti voy a ganar la carrera, bro Vale Y este Mira, mira, mira Es que iba a saltar, pero He visto que este escritor se ha comportado tan bien Que he dicho Para Madre mía Lo bueno es que no tocan vehículos que digamos así súper peligrosos Ha sido más bien el del panto contra el pincho Y este Bueno, este es el segundo Pues te vienes conmigo, bro Gracias, amigo Gracias, amigo Que grande Vale Este de la moto yo no sé a dónde va Pero no le va a salir Ah, pues nada Pues nada Soy un trozo de pepino ¿Qué te parece? Bro, que no gira Cuidado Empujas Gracias Le voy a dejar el de la moto que pase Y ahora cuando pase por mi lado le amasacro la cabeza Bueno Pues casi, brothers Hola A ver, deciros que me gustaría jugar estas actividades con más gente ¿Vale? Lo que pasa es que somos Poquitos Somos nueve A ver, nueve tampoco está mal, ¿eh? Es una cifra, pues Ni muy alta Ni muy baja Es normal Este hombre yo creo que lo puedo levantar Sí, correcto Lo he levantado Lo he levantado y se ha ido un poquito a la caca Y bueno, este ya Ni te cuento Este se ha ido ya A donde va a ser el cerullo Que he cagado yo esta mañana Y este Ah, vale Digo, ¿este cómo va a pasar? Pero vamos ¿Quién se cree? ¡Ay! ¿Vale? Bro, siempre me quedo a la mitad Pero ¿quién me ha visto cara de De mono o algo? ¿Vale? Podemos intentar Vale, 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 vale Corre No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué increíble! Vale, espérate, espérate, espérate Si este no me choca ¡No! Ya decía ¡Oh! 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 ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¡Madre mía! ¿Lo habéis visto? ¡No, no, no, no! El coche rampa Vale, pero creo que si Salto Vale Sí, sí Me la iba a liar Me la iba a liar Lo he visto Venía a liármela ¡Qué travieso! Vale, chicos Lo tenemos No me lo puedo creer Ya lo que me faltaba Ya Lo que yo Yo decía ¡Ah! ¡Qué guay todo! Estaban tocando vehículos Muy increíbles, ¿no? Pero bueno Parece ser que en esta ocasión Ha tocado la falgio Vale, pues tampoco son tantos Puntos de control, chicos Llevamos Trece puntos de diecinueve Si que es verdad Pues que Hay puntillos en el que ¡Mmm! Es que, hombre, a ver Obviamente no se la voy a liar A un coche que no lo voy a mover ¿Sabes? Madre mía Es que yo No entiendo la gente Va Amigo Pero avísame Hazme ráfagas con la luz Tócame el pito ¿Sabes? Que travieso Diréis Cosí, tócate el pito ¿Qué quieres que te toque el pito? Sí, el del coche Hombre, que acaba Pip, pip Estáis pensando mal Hola, chicos Que voy Que no No, no, no Madre mía No me lo puedo creer Que No me lo puedo creer Lo que acaba de Bueno Bueno Estoy flipando No, no, no No hagas eso Vale, muchas gracias A ver, por una parte Quiero que me reviente, ¿no? Porque me gusta la tensión Pero Por favor, dime Dime que toca un vehículo Que voy a reventar a todo el mundo Y me voy a quedar yo solo Ese es el que yo quería ¿Me has escuchado o algo? Por lo que veo No, coche de rampa Contra coche de rampa No voy a hacer nada Lo que sí voy a hacerle A este hombre es Sufrir mucho Como puede ser Mira ese Ese tan tranquilo Como Yo voy tranquilo A mi casa Yo me parto, tío Van tan tranquilos Como si no pasara nada Con ellos, ¿eh? Eh Poma No, se ha quedado quieto Porque sabéis que le beneficia Sabe que le... Vale, lo que no me va a beneficiar a mí Es ahora Que va a venir el del coche de rampa Y me va a hacer Cuidado, cuidado No quiero buguearme Cuidadito Que no quiero Vale, 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 vale No viene nadie ¡Corre! Buah, chicos Esto está ganado, ¿eh? Esto está ganado de paliza Bueno, 40 segundos Tampoco te creas que son muchos, ¿eh? Una liada Y el otro que se lo pase Pierdo Vale, vamos a hacer aquí Así Vamos Vale Esto está ganado Esto está ganado Esto está win Hola Adiós Madre mía, madre mía Esto es pum Madre mía Creo que me lleva una moto Creo No sé si lo habréis visto Pero yo he visto que Que había alguien a mi lado Y de repente ha desaparecido No sé Era como un poco extraño A ver Ahí va No sabía quién le iba a dar al turbo, ¿eh? Hola Adiós Vamos primero, no sé Vamos primero Mira, mira, mira Si es que voy sobrado Madre mía Este es la que le voy a meter Toma Tira para atrás Y... No 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 me digas eso Vale Un minuto y once Que le saco al segundo No me lo puedo creer Vale Me había asustado por un momento Creía que no me había metido en un grupo Y digo ¿Habéis visto que me he quedado callado? Que me he quedado muy, muy callado Porque me estaba ya empezando a cagar profundamente Gracias, amigo Thank you very much Que no hagas eso Toma, brother Se ha ido, pero vamos Conforme ha venido ha dicho Adiós Yo me parto, brother Hola No me lo puedo creer No me puedo creer la que voy a liar No me lo puedo... Madre mía la que se va a liar ¿Sabéis qué vehículo es este, no? El del pincho Sí, sí A lo mejor me puedo equivocar Pero... No me suelo equivocar Soy muy listo, chicos Sí, sí Mira este, mira este Es que este ni pasa Este ni pasa ¡Ah! ¡Qué guay! Hola Hamburguesitas Vení con papi Vale Por aquí ya no va a sanar, chicos Por aquí no No, 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 no No, no, no No me hagas eso No, 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 no A ver, a ver Que es normal que me lo intentes hacer Pero que a mí no me hace gracia ¿Sabes? Es broma, brother ¿Cuánto...? Ah, ¿Este es el segundo? No, ese no es el segundo Vale Esta... Madre mía Si es que como hay una pared invisible Madre mía este Adiós Adiós, adiós Sí, sí Es normal Te estoy desmontando el coche Y este de la moto Ya, bueno Ya empaque Y este Madre mía Uy Ha explotado uno Creo ¡Pum! Lo siento, amigo Y, chicos Para finalizar Este Face to face Que ha estado súper divertido Face to face Hamburguesa Os lo dedico Habéis flipado, ¿eh? Estaba todo controlado ¿Qué os queréis? ¿Viene el coche Rampa? Dime que si, por favor Que yo si mis suscriptores lo desean Quieren que salte Salta Muy bien Es que, chicos Esto es como Como un No sé, es algo raro Tú dices salta Y el juego salta ¿Sabes? A ver, espérate Se la quiero liar Antes de coger la meta Me gustaría ligársela A estos que llevo detrás Hacer así, por ejemplo Cruzarme en el medio Y que no pase ninguno Y a este que viene por aquí Y a hacerle ¡Pum! Pero aquí está, tonto Te vayas en el medio de mi camino Es broma, brother Y este, por ejemplo No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado Nada, que no se mueve nadie, tío Es que voy a por ellos Y nada Tan tranquilos Y Esto es para mí ¡Uy! Ya, ya, ya me hubiera fastidiado Eh, no ganar De verdad Un face to face Que parece que está dedicado Para Cosy Burger Ya me hubiera fastidiado muchísimo No haber ganado ¿Sabes? Y bueno, es obvio ¡Uh! Mira este Madre, madre Bueno, bueno Bueno, bueno Adiós Pues chicos Ya sabéis Reventad el vídeo A like Suscribiros si os ha gustado Activaros la campanita Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y este hombre Yo no sé si va a buscar peces O como va la cosa Pero nada Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo a todos Y muy importante Recordar 1500 likes En menos de 24 horas Y en menos de 2 días Tenéis otro face to face Y redes sociales En la descripción Y ahora sí Antes de que se me suba La comida Nos vemos en el próximo vídeo Adiós